La Municipalidad de Patagones informa Arreglos y mantenimiento del Camino a Guardia Mitre El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara Junto al Director Vial, Juan Castillo Recorrieron este lunes El Camino a Guardia Mitre Donde se llevan adelante tareas de mantenimiento Para garantizar la transitabilidad en el sector Operarios viales se llevan adelante Trabajo de levantamiento, relleno, nivelación Y mejora de las cunetas Se realizó la jornada Proba con no probar El Centro Municipal de Adicciones Dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social Realizó este sábado la jornada Proba con no probar en la Plaza Villarino De Carmen de Patagones Estuvo presente el Intendente José Luis Zara Junto a funcionarios de las áreas de Desarrollo Social Cultura, Deportes y Salud La actividad tuvo como principal objetivo Concientizar sobre el consumo de drogas En el seno familiar Y contó con un importante marco de público Mi Escritura Mi Casa Tras décadas de espera 58 familias recibieron sus títulos de propiedad El pasado sábado el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Zara Junto al Jefe de Asesores del Gobernador De la Provincia de Buenos Aires Carlos Blanco Y la escribana Silviana Blanco Presidió la entrega de títulos de propiedad En el marco del programa Mi Escritura Mi Casa Impulsado por el Gobierno Buenairense A través del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos Además estuvo presente el Jefe de Gabinete Del Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires Jonathan Sánchez Para nosotros es un día de alegría Al igual que para ustedes Porque viene a culminar un trabajo Que hacemos desde el Estado Municipal Desde el sector de Obras Públicas Que tramita cada uno de los expedientes Algo que no es fácil Pero trabajamos junto a la provincia Y eso nos permite llegar a la entrega De las escrituras Manifestó el Intendente Zara Gestión José Luis Zara Intendente